Hola, hola, hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube, yo soy el romántico de Guanajuato y esta titulada se titula la canción Un sentimiento entre tú y yo y esto sí, dice así Hola, perdón si te canto en esta hora pero es que me siento tan solo porque no sé de ti Hola, ya van dos llamadas perdidas, las tardes se sienten tan frías porque no estoy contigo, porque no escucho tu voz Soy el romántico de Guanajuato, el que trafica a ti mi niña te digo cositas bonitas por medio de esta canción, un romance de amor entre tú y yo, un sentimiento floreció y renació como la primavera entre tú y yo cada semana, cada momento eres la niña que yo quiero tanto, amor un sentimiento entre tú y yo renació como un amanecer eres todo mi querer y no paro de escribir canciones luego, cada segundo, las tres de la mañana comienzo a inspirarme escribo poemas para ti la niña más bella de todo la moncada Guanajuato en este gran canción es para ti la niña de mi corazón con la que me cautivo tu sonreír princesita ven para acá que te voy a regalar un gran sentimiento que me sale del corazón sincero humildemente con el romántico Junior que nació en la moncada dándole pa' arriba aunque tenga que soportar grandes criterios del maestro limpio me vale madres porque no escucho nada porque estoy en la cima contigo a tu lado mi niña porque eres tú la princesita más bonita más bonita de este universo entero el planisferio es tuyo te lo doy también el filmamento mostrándote que te quiero esa es mi actitud yo soy el romántico de Guanajuato traficando duro traficando duro en el estado soy el número uno no necesito a nadie más ni una niña que tenga ojitos bonitos porque para mí existes tú eres la niña más bonita en este gran estado en este país no hay otra como tú ni en el mundo en un mundo actual no me importan las demás solo me importas tú un romance entre tú y yo floreció un sentimiento de amor entre tú y yo hoy eres la niña que me enamoró por eso no me importan las demás porque te quiero a ti nomás y para mí eres la niña que me enamoró hola perdón si te escribo a esta hora pero tenía que serlo mi princesa para decirte que te quiero mucho y te amo con mi corazón noble por eso eres tú la niña que quiero y amo no hay otra como tú en este Guanajuato yo soy el romántico Romero Macaña Junior como naturaleza Pablo Romero me entrenó para hacer estos ritmos para donar muchas cosas ganarme tráfico en ritmo momentos con clase soy el elegante el número uno en el estado no me importa lo que piensen los demás les sale el culo porque no más piensan que me pueden ganar con sus criterios yo soy el número uno comando la Jesús es camilla no me importan los demás ni tampoco la cambarita ni mucho menos el maestro limpió el cabeza de rodillas que criterios no sirven para nada me quieres parar te reto a un rap improvisado pero eso lo dudo que lo puedes lograr porque yo soy el romántico mayor con clase que muestro comando en este estado llamado Guanacuato a mi lado tengo a la niña más bonita de este estado la que cual me hace inspirarme a diario en el estado Lupita Barrera esa es la niña que yo quiero toda la semana en esta mente es suya el corazón también y mi planisferio mi mirar y mi sonreír porque eso en el barrio de los panaderos habita la niña más bonita de esta linda amoncada por eso un sentimiento de amor entre tú y yo solamente te quiero a ti mi linda niñita solamente a ti yo soy el romántico de Guanajuato Junior Romero Moaña en una edición más de mi canal tu canal hasta la próxima